Gio Dos Santos frente al área, Herrera la pica para un hombre, llegó solo, Giovanni Dos Santos, tira... ¡Gol! ¡De México! ¡Gol! ¡Giovanni Dos Santos! ¡Gol! 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 Alcacenser vivir hermoso, comiendo sabroso, qué bueno que hay Alcacenser, cayó el gol mexicano, en una mala marca nuestra en la zona central, le regalan el esférico a Giovanni Dos Santos, penetra el área fruta internacional del Gio, suelta el potente remate, lubricante Spensoil, pegadito al paral, nada que hacer, Descuenta México en ocho minutos, dos por uno, comentario la gana ¡Gol! 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 ¡Gol!